El señor Juan Carlos Varela, vicepresidente de la República, se encuentra con nosotros para conversar de diferentes temas. Precisamente hoy, cuando se cumplen tres años de las elecciones generales que precisamente le dieron la victoria, el triunfo, al señor Ricardo Martinelli y a él como compañero de fórmula en ese entonces. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, señor Varela. Buenas noches, Siria. Muchas gracias por la invitación. Tres años han pasado, pues usted no llegó a la mitad del camino con el señor Martinelli. ¿Qué pasaba hace tres años cuando decidieron correr juntos y el pueblo les dio a ustedes ese liderazgo para dirigir el país por cinco años, pero como dijo usted, no llegó a completar? Siria, al igual que una gran mayoría del pueblo panameño, yo creí en la propuesta del presidente Martinelli de poner los intereses del pueblo por encima de los intereses de uno. Yo decliné una candidatura presidencial, puse mi carrera política en manos del proyecto de apoyar al presidente Martinelli. Sí, y tres años después siento lo mismo que siente el pueblo panameño, decepción y una traición por parte del presidente a los principios que nos llevaron unidos a tratar de cambiar este país. En el camino, la agenda de Estado, de ayudar al pueblo, de luchar contra la corrupción, de fortalecer la democracia, se cambió por una agenda política partidista, compra de diputados, alcaldes, representantes con recursos del Estado que se necesitan para evitar una huelga médica, para ayudar a los asistentes de enfermería, para subir los salarios, para mejorar la escuela, para el agua de la población. Esos recursos se usaron fue para comprar diputados y se debilitó la democracia. Así que el sentimiento es el mismo que tiene el pueblo en este momento. Yo por 26 meses me enfrenté adentro del gobierno a situaciones muy delicadas, luché contra temas que no me parecían bien. ¿Alesaba su voz? Temas como el de la vítola. Yo fui muy claro en oponerme a que se designara el señor la vítola como consulonario en Roma. Inspecciones de hospitales que se quiso pasar un contrato. Muchos temas. El tema de la moratoria en minería, temas de transparencia, el caso de Paitilla, el caso de Juan Romero. Se pelearon de adentro del gobierno, inclusive. Los últimos 10 días de la alianza, que en su momento escribieron un artículo de esos 10 días, fueron tensos. Mientras el presidente estaba con la vítola paseando en Italia. Un señor que hoy está preso, acusado de corrupción, de abrir cuentas para cobrar una comisión en un tema que el presidente nos pidió a todos que lo respaldáramos. Nosotros estábamos aquí en Panamá con un accidente muy difícil que había pasado en la óptica civil, viendo a ver cómo se desembolía este tema de Paitilla y muchos otros temas. Entonces, al final, el proyecto cambió. De un proyecto de país, de Estado, de defensa de la democracia, de lucha contra la corrupción, hacia una agenda económica. Las personas que respaldamos al presidente para ganar las elecciones, pusimos nuestras carreras políticas, trabajamos. Ahora fuimos sometidos a una persecución de instituciones masivas, pero eso no importa. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad con dignidad y con mucha valentía. Pero lo que más preocupa es que fuimos reemplazados por personas que son como unos corsarios modernos, que van de gobierno en gobierno asaltando al pueblo panameño. Y esas son las personas que, en un momento dado, tuvieron mucha injerencia en la decisión que tomó el presidente y que se han visto envueltos en temas muy específicos, como el tema de Paitilla, entre otros. Ahora, señor Varela, en una última entrevista que escuché al presidente Ricardo Martinelli, él decía, él es mi amigo, tenemos negocios juntos. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo pueden conjugar esa relación adversa a una situación política? Primero, yo estoy dedicado a mi vida pública. Cualquier inversión de las empresas de mi familia, yo separo una cosa a la otra. Creo que ese fue un gran error que él cometió. Y segundo, es como cuando tú tienes una amistad y tú, en un momento dado, ves que la amistad empieza a rodearse de personas que tienen una agenda diferente en la cual tú pactaste con esa amistad un proyecto de país. Y tú te pones a pelar con las amistades que llegan, con otras agendas económicas, partistas, pero al final entiendes que el problema no son las amistades que estaban influenciando de una forma equivocada. No era el presidente, sino que el problema lo tenía él mismo. Él mismo tenía la autoridad para haber cambiado la agenda y ese fue el gran error, que se le dio la espalda al pueblo. O sea, al final hubieron agendas económicas fuertes por encima de lo que tenía que ser el gobierno, que era defender los intereses del pueblo. Eso se ha visto. Ahora, como dice él, ¿son amigos o no son amigos? Yo separo la amistad de la política. A mí, en realidad, él ha hecho todo. A mí no me duele lo que él me ha hecho a mí, sino lo que ha hecho al pueblo panameño. Cuando aquí hay 30 mil enfermeras, auxiliares de enfermería, luchando en el hospital de seguro social, sin los equipos necesarios, con salarios bajos, y uno ve que un gracioso viene de Italia con un presidente, es un supuesto proyecto para llegar a Panamá, y después quería cobrar una comisión de 20, 25 millones, o saber si no cobrar parte. Entonces, a mí no me importa qué hizo el presidente contra mí. A mí sí me preocupa cómo ha afectado el pueblo panameño, que con todo este crecimiento económico que hemos vivido en estos tres años, no se usaron todos esos recursos para cambiar la vida del pueblo. Entonces, él tuvo una gran oportunidad. Ganó con una mayoría fuerte, tenía mayoría en la asamblea. Un país con un crecimiento económico, con un pueblo sano, trabajador, luchador. Y al final, miren lo que hemos terminado. Corrupción y atentar contra la democracia. Se desvió totalmente. ¿El presidente en algún momento le pidió directamente darle ese consulado, ese título de cónsul al señor Lávitola? Cómo no, inclusive en gabinete, cuando regresé como dirigente de oposición, hasta agradeció públicamente el consejo que leí y la posición que asumí en ese momento. Tendríamos el cónsul honorario de Panamá en Roma, preso en Roma en este momento. Imagínense la imagen de nuestro país, ¿no? Un día como hoy, hace tres años, alguna vez hubiese pensado que esto iba a terminar así. Uno. Y dos, muchos dicen que se sintieron como defraudados cuando usted abandona el gobierno, abandona la alianza, porque dicen que votaron por los dos, no solamente por Ricardo Martinelli, sino también por Juan Carlos Varela, que quizás muchos pensaron, bueno, hacia el balance en esa unión. ¿Qué decirle a esas personas que de repente no estuvieron de acuerdo con usted cuando hizo eso? En la carrera política y en la vida pública uno tiene que estar listo para todos. Y yo asumo con responsabilidad y estoy contento con el rol que tengo de dirigente de oposición, de defender, de luchar por nuestra democracia, de buscar un equilibrio en este país, de defender los intereses del pueblo panameño, de luchar contra la corrupción denunciando temas como este tema de Italia, que aún no se ha aclarado que es un tema legal, no es un tema político, es un tema legal, es un tema que tiene que tener claro el gobierno, que está enfrentando negociaciones legales, no políticas. Entonces, yo asumo con mucha responsabilidad este rol de dirigente de oposición, de defender los intereses del pueblo panameño y a las personas, los 300 mil votos que nosotros aportamos al triunfo del presidente Martinelli, por lo menos que sientan de que dejamos obras como Curundú, dejamos proyectos de Estado como 100 a los 70, como Eco Universal, o sea que tuvimos la oportunidad también de hacer cosas positivas. Así que el que está en política está para servir a su país y tiene que aceptar los sacrificios que en este momento tenemos que pagar ante una obsesión, una persecución del presidente contra los miembros de nuestro movimiento. Señor Varela, mañana el Tribunal Electoral pretende pues ya o va a realizar lo que es la instalación del plan oficial de las elecciones, esto sin tener reglas claras todavía porque no sabemos si vamos a trabajar bajo el mismo código electoral o si de repente sí nos van a aprobar una nueva reforma con lo que se discutió en la Comisión de Reformas Electorales. ¿Cómo ven ustedes esto como políticos y como quizás usted aspira a presidir el país? Este es otro gran error, tú me piste un ejemplo de un error que cometió el presidente Martinelli. Él pensó que el poder que el pueblo panameño le dio hace tres años, un día como hoy, era un poder de él. Ese poder es del pueblo, no es suyo. Le pertenece al pueblo y tiene que administrarlo en beneficio del pueblo que lo eligió. Esa fue la gran equivocación, que él cuando pensó que se pudiera de él, ahí empezaron los errores. ¿Cómo a dos años de una elección es un presidente con una mayoría que ha comprado en la Asamblea no le da tranquilidad a este país y tiene uno que ir a un plan general de elecciones en un limbo? Ahora lo que toca es respaldar al tribunal y que esté bien claro que con la democracia no juegue porque la democracia es de tres millones de panameños y de la democracia depende de la convivencia pacífica de este pueblo. Nosotros en tema de democracia sí nos vamos a permitir jueguitos ni chistes, nos encontrarán en las calles, en el país, en el exterior, donde sea, defiendo la democracia que a este pueblo le ha costado mucho. Así que nosotros vamos mañana a las 10 estaremos en la Cámara de Comercio respaldando a los magistrados del tribunal electoral y aquí no puede pasar ninguna reforma electoral que no sea de un consenso con esos magistrados porque ya inició el plan general de elecciones. Sería jugar con la democracia y jugar con el pueblo y eso no se le va a permitir. Después que no se queje porque cuando el pueblo lo enfrenta vemos cómo reacciona entonces. ¿Cómo es su relación con la señora Mireia Moscoso? Es una relación de respeto y yo siento que es una relación de respeto, es una expresidenta, es una dama, se le hace nuestro respeto, pero en la parte política yo siento que ella en su momento ya aquí no hay dos posiciones. Aquí o se respalda al movimiento panameñista, se respalda al pueblo panameño, se respalda nuestra visión de justicia social que no tiene nada que ver con la visión del presidente Martín y del país en base a los escándalos de corrupción y los atentados contra la democracia que hemos visto. Así que ya aquí no hay gris, aquí es o blanco o negro. ¿Ha sentido el respaldo de ella? Yo he sentido que ella se maneja de una forma muy política, es una gran política, yo respeto su manejo, pero llegado el momento tengo la esperanza de que esté al lado de donde tiene que estar, que es de la lucha por la democracia, porque ella conoce, ella estuvo exilada, ella conoce que este partido ha puesto una cuota de sacrificio muy grande en defensa de la democracia. Nosotros no vamos a aceptar jueguitos de segundas vueltas, ni de salas quintas, ni de que se juegue con la democracia. Este partido, cuando se trata de la defensa de la democracia, nos van a encontrar en las calles y van a encontrar a nuestros diputados que se han portado de una forma valiente defendiendo la democracia de este país y me van a encontrar a mí aquí en Panamá, en el exterior, donde tenga que ir. Porque si yo, para salvar la vida de un panameño en un enfrentamiento, tengo que convertir la causa de nuestra democracia en una causa internacional, lo voy a hacer. Porque la vida de una sola persona vale cruzar esa línea e ir a pedir una mediación internacional cuando un presidente no entiende que la democracia le pertenece a tres millones de panameños y no él. Muchas gracias, señor Varela, por estar con nosotros conversando de diferentes temas. Precisamente hoy, a tres años de cumplirse esas elecciones generales que le dieron el triunfo al señor Ricardo Martinelli y a él como compañero de fórmula en ese entonces.